Ok, aquí tenemos a continuación un rombosuado Y aquí podemos observarlo como esta parte apical es la que dará origen a otro rombosuario Ya sea primario o secundario, estas partes negras son la división de cada cámara celular que contiene Y haciendo un acercamiento con la lupa podremos observar mucho mejor los hilos Como puede ser Ahí